Hola Carmen, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Beliza aquí, siéntate. ¿Cómo estás Carmen? Ya mejor, porque conté mi sueño. Escuché tu sueño y en verdad que muy emocionada. Y Beliza, cuéntame, ¿qué sueño tiene Pacas Mayo? Uy, hay varios sueños Carmen, pero hay uno que es muy especial y por eso hemos diseñado muchos productos, por ejemplo en concreto, las mejores mezclas para que cualquier tipo de obra a la que vayan puedan usarla y les garantice toda la calidad y les quede espectacular. Un piso bien, liso y bien fino. Para que juegues billar encima. Sí, Carmencita, entonces nuestro sueño es crecer contigo. Tú puedes contarnos y nosotros siempre vamos a estar ahí. Confía en nosotros, búscanos y estamos para acompañarte y ayudarte. Decir tus sueños es el primer paso para construirlos. Empecemos a hacerlo. Pacas Mayo. Construyendo unidos el futuro que soñamos.